De la capital del departamento de Arauca, TV Satélite presenta Noticias Canal 4, 7 y 30 de la noche, para que la comunidad esté bien informada de lo que acontece en esta región de Colombia. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Canal 4. Saludamos a todos nuestros televidentes en el departamento y por supuesto en la ciudad capital. Mucha atención que las autoridades evitaron una tragedia en el municipio de Saravena, localizar de manera oportuna un artefacto explosivo que había sido ubicado por la subversión frente a un establecimiento educativo de esa localidad. El comandante del departamento de policía de Arauca dijo que se han incrementado los operativos policiales en el casco urbano de ese municipio y que además se han logrado varias capturas. A mediodía se encontró un artefacto explosivo al frente de la institución educativa La Frontera, la cual el personal de antiexplosivos procedió a desactivarla. Esta constaba de dos kilos de amonal. Esta es una afectación directa contra nuestros niños del municipio de Saravena donde estos grupos terroristas no miran a quién le hacen el daño. Están colocando estos artefactos cerca a colegios. Afortunadamente contábamos con estos grupos y se procedió a hacer la desactivación en donde no ocurrió ningún hecho que lamentar. Y estos operativos se continuarán haciendo, ya que con este apoyo que la Dirección General tuvo a bien enviarnos la semana pasada con 200 policías, en donde nos encontramos haciendo planes especiales. Los últimos días han salido algunos comunicados de alguna ONG, pero queremos decir que estos operativos están dentro del marco de la ley, que se están respetando los derechos humanos, se están respetando al ciudadano. En estos operativos lo que se quiere es darle esa seguridad, esa tranquilidad que estos grupos terroristas últimamente le han quitado a este municipio tan afectado, en donde a nuestros ciudadanos ya les da miedo salir, donde hoy con este artefacto que colocaron frente a un colegio tocó sacar a los niños del colegio para proceder a hacer la desactivación. ¿A quién se le atribuye este hecho, coronel? Al grupo terrorista ELN, son los que están colocando estos artefactos explosivos y también los que vienen realizando una serie de amenazas contra la fuerza pública. Todo en respuesta a este operativo que está realizando la policía, donde afortunadamente en los últimos días, después del hecho que lamentamos, donde mataron al secretario de Desarrollo Social, pues por lo menos se ha controlado y ha estado en estos últimos días tranquilo en el municipio de Saradena hasta el día de hoy que encontramos este artefacto. Afortunadamente se pudo desactivar sin causar daño a los ciudadanos ni a las viviendas que se encontraban cerca y al colegio que se encontraba al frente de este artefacto explosivo. Precisamente con todos estos hechos, ¿qué ha pasado con las cámaras de seguridad? Se había hablado que se iban a dar inicio a los trabajos de instalar varias cámaras. Bueno, en este momento estamos tratando de hablar con la ciudadanía que es un bien, que las cámaras le van a traer tranquilidad, le van a traer seguridad al municipio. En este momento este proyecto se encuentra parado porque se está dialogando con la ciudadanía, socializar este trabajo tan importante que se requiere en este municipio, en donde en todos los municipios a nivel nacional requieren cámaras, solicitan a la policía, le solicitan a las autoridades que les coloquen cámaras porque es un medio efectivo para poder controlar estos, tanto a estos grupos terroristas como a la delincuencia común que también afecta a nuestros municipios desafortunadamente. Maquinaria amarilla que cumplía trabajos en el eje vial entre los municipios de Arauquita y Saravena fue incinerada el pasado fin de semana por la subversión. Se trata de una retroexcavadora que prestaba sus servicios en el arreglo de esta importante vía. El fin de semana la insurgencia quemó maquinaria amarilla que realizaba trabajos en la vía Arauquita-Saravena. Los hechos se presentaron cerca al centro poblado de la Esmeralda, jurisdicción del municipio de Arauquita, donde la maquinaria en el momento de la quema se encontraba parqueada en un sector sobre una vía terciaria frente al coliseo cubierto de esta localidad cuando varios hombres armados le rociaron gasolina y le prendieron fuego, siendo incinerado gran parte del vehículo. Esta acción fue realizada por sujetos desconocidos que luego de prenderle fuego a la maquinaria emprendieron la huida en una motocicleta de alto cilindraje. Según las autoridades no se descarta que sea una remitida del ELN que en los últimos días ha emprendido un accionar violento en varios sectores del departamento de Arauca. Bueno, la quema de la retroexcavadora que fue en la Esmeralda, pues esta fue el grupo ELN en la que produjo esta quema de esta retroexcavadora. Días anteriores esta retroexcavadora se encontraba en un punto rural, la cual por medidas de seguridad fue traída hasta la Esmeralda. El ejército trajo esta maquinaria y desafortunadamente este grupo terrorista aprovechando que se encontrara sin seguridad, pues procedió a quemarla. El pasado sábado la guerrilla dinamitó la vía que comunica a los municipios de Fortul y Saravena. El hecho dejó importantes daños y redujo el tránsito vehicular a un solo carril. Aunque no se presentaron víctimas, la comunidad y los habitantes del sector se mostraron preocupados y llenos de pánico. Sobre las 4 de la mañana del pasado sábado entre el sector conocido como La Copa y Puente Vanadía 1 de la vereda Brisa del Satocá del municipio de Saravena, la insurgencia activó cerca de 16 cargas explosivas, dejando este paso vehicular con un profundo hueco que originó que fuera restringido a un solo carril la transitabilidad. El atentado tendría como objetivo los camiones blindados del Grupo Mecanizado Número 18, General Gabriel Rebeis Pizarro, del Ejército Nacional, que utiliza para el movimiento de tropas que se acostumbra hacer en horas de la noche. La activación de las cargas explosivas, de la que se pudo hacer de manera accidental, no dejó personal herido, así como pérdidas humanas, pero sí generó intranquilidad entre los campesinos residentes, que vieron interrumpido el sueño y la tranquilidad por el fuerte impacto de la onda expansiva. La vía quedó habilitada para el tránsito automotor solo para vehículos pequeños, hasta que en vías a la Alcaldía de Fortul inicie los trabajos que permitan la habilitación rudimentaria de esta carretera de importancia para la región del departamento. Sí, claro, ahí fue un atentado que le hicieron contra la fuerza pública, contra los movimientos que estaba haciendo el Ejército. Afortunadamente, pues, no hubo daños a nuestros soldados, ni tampoco hubo afectación contra el equipo mecánico que se estaba movilizando en este momento. El Ejército Nacional, en un trabajo conjunto con la policía, frustró varias acciones ilegales que pretendían adelantar la insurgencia en el departamento de Arauca, incluyendo el accionar de algunos milicianos en la capital araucana. En una primera acción el pasado 15 de agosto, en el puente Caño Jesús, sobre la vía que del municipio de Arauca conduce al interior del departamento, un joven de 20 años, natural del municipio de Tami, residente en la vereda Monserrate, fue sorprendido en flagrancia por tropas del Gabla Militar. Cuando transportaba importante material de guerra, esta persona llevaba un fusil AK-47, dos proveedores para el mismo, 60 cartuchos calibre 7.62, un lanzagranadas M79 y cuatro granadas de mano. Según las autoridades, el sujeto pretendía atentar contra la integridad y tranquilidad de los araucanos, hecho que fue frustrado por efectivos de inteligencia militar de las unidades de la 18ª Brigada con el apoyo y coordinación de la Policía Nacional. Asimismo, en el municipio de Saravena, en un trabajo coordinado con la Policía y el Ejército, fue capturado un hombre de 18 años de edad, perteneciente al parecer a la red de apoyo del Frente Domingo Lain Sáenz del ELN, quien se movilizaba dentro del casco urbano de ese municipio, en una motocicleta de color negro y con falsa documentación. Precisamente el comandante del Departamento de Policía de Arauca, el coronel Camilo Ernesto Álvarez Ochoa, se refirió a la captura de este presunto miliciano que pretendía ingresar armas al municipio de Arauca. También hizo referencia a la captura de otros presuntos milicianos en otros lugares del departamento. Esta operación se hizo en coordinación con el Ejército, de acuerdo a las informaciones de inteligencia, pues venían a realizar atentados contra los CAI, contra la Armada y contra la Armada. Afortunadamente, pues con estas informaciones de la ciudadanía, se logró dar captura con este individuo perteneciente al ELN y evitar con esto estos atentados a la fuerza pública. En Saravena se han realizado una serie de capturas, también se capturó el fin de semana a dos individuos que se movilizaban en una camioneta, esta era, se presentaba como hurtada, tiempo atrás, presentaba un impacto, un impacto era en la parte de atrás, entonces por eso se encuentra en investigación dentro de algunos equipos electrónicos que portaban allá algunas informaciones y algunas fotografías que más adelante dentro del proceso judicial, pues se darán a conocer. De acuerdo a las informaciones de inteligencia, estos pertenecen al grupo terrorista del ELN, uno de estos individuos es sobrino de alias Piñata, un terrorista conocido aquí en el departamento. También se han realizado, dentro de estos operativos se han requisado aproximadamente 1.300 personas, donde se han individualizado, se han requisado 300 vehículos, este fin de semana ahí en el municipio de Saravena. Todo esto no es para incomodar a la ciudadanía, sino para darles esa seguridad y esa tranquilidad que estos grupos terroristas nos han quitado. En otras noticias, completamente destruido, quedó el vehículo particular del diputado Edinson Palomino Vanguero, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Arauquita. Al parecer en el vehículo solo se desplazaba el conductor, quien resultó ileso en este hecho. Las circunstancias de este accidente son motivo de investigación por parte de las autoridades. Al parecer, por exceso de velocidad, el vehículo de seguridad del diputado Edinson Palomino se volcó aparatosamente el pasado domingo en zona rural del municipio de Arauquita. Totalmente destruido quedó el vehículo Toyota blindado de placas HJP-715 de Bogotá, asignado al diputado del departamento de Arauca por el municipio de Arauquita, Edinson Palomino Vanguero, tras accidentarse el pasado fin de semana en el eje vial de la Esmeralda, Fortul. El accidente que investigan las autoridades se registró a las primeras horas de la mañana del día domingo en el sector de la vereda La Primavera, en el eje vial de la Esmeralda, La Primavera. Jurisdicción del municipio de Fortul y pudo obedecer al exceso de velocidad. Al momento del accidente se conoció que el diputado Palomino Vanguero no se transportaba en el automotor a la hora del accidente. Únicamente el conductor de quien se dijo resultó ileso del aparatoso accidente de tránsito. Luego de varios meses de espera, fue aprobada la construcción del Colegio General Santander Primaria, obra que beneficiará a más de 500 estudiantes en el municipio de Arauca. Al respecto, dialogamos con el secretario de Educación Municipal, el licenciado Carlos Humberto Jiménez. Fueron aprobados los recursos para la construcción y restauración del Colegio General Santander Primaria por parte de la Interventoría Administrativa y Financiera, IAF, del Departamento Nacional de Planeación, DNP. En los próximos días se adelantarán todos los trámites administrativos para la contratación de los más de 8 mil millones de pesos que cuesta la obra, informó el secretario de Educación Municipal, Carlos Jiménez. Y por fin le podemos decir a la comunidad que ya el DNP nos dio vía libre para poder iniciar la etapa licitatoria. Entonces aquí ya son tiempos de alrededor de 45 días y después pues iniciar la tan anhelada infraestructura. La edificación por hacer parte del Patrimonio Cultural del Departamento de Arauca mantendrá su fachada arquitectónica con el respectivo proceso de restauración y en su parte interna se construirá una moderna edificación de cuatro pisos. Hay un área que no se puede destruir, digámoslo así, es el, o modificar, es el área que está comprendida entre la carrera 21 y la calle 20, la que está al frente del parque y al frente de la gobernación, porque hace parte de un patrimonio histórico. La Interventoría Administrativa y Financiera, IAF, también le aprobó al municipio una inversión superior a los 400 millones de pesos para la institución educativa Francisco José de Caldas y alrededor de 600 millones de pesos en mejoramiento de vivienda. Como también quedaron unos recursos de regalías, digamos así, viejas o antiguas, 400 millones de pesos que se van a intervenir en el Colegio Calda, en la sede central, en la parte que quedó faltando, con el fin de terminar esa obra. Una buena noticia para la comunidad santanderina. Ustedes no se muevan, ya regresamos con más noticias luego de una pausa. Servirrecaudos Arauca, premia tu fidelidad, cancela tu factura de TV Satélite y demás servicios y podrás ser el feliz ganador de un espectacular cuatrimoto, YFM 90, paga tu factura de TV Satélite y reclama una boleta. Sorteo 31 de agosto del 2014. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. ¡Me voy a morir! ¡Ayúdenme, por favor! La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. En este 2014, para que usted esté bien informado, Noticias Canal 4, con la responsabilidad y compromiso social de su equipo de periodistas. Amables televidentes, terminó la primera... Porque en el 2014, usted debe estar bien informado. Directivas y parte técnica. Noticias Canal 4, de lunes a viernes, 7 y 30 de la noche. Toda la información sobre los hechos que son noticias, en esta región de los Llanos. Canal 4. 18 años informando a los habitantes de esta frontera. El fuerte vendaval que azotó a esta región del país el pasado sábado, afectó a tres municipios del departamento Arauca, y en ellos a muchas familias que vieron impotentes como sus casas se destechaban por las fuertes brisas. Pidieron ayuda al gobierno para que les colabore para reconstruir sus viviendas. La tarde del domingo, los ejes viales intermunicipales que comunican al departamento de Arauca se vieron afectados debido a que varios árboles cayeron sobre las carreteras donde se registró a raíz del fuerte vendaval que causó afectaciones en tres municipios de Arauca. Viviendas de Arauca, Tame y Arauquita sufrieron daños por los fuertes vientos que se presentaron el día domingo. En el municipio de Arauquita, los daños ocasionados por los vientos huracanados se presentaron en los barrios Centro, Matecaña, Obreros, 20 de Julio, Riberas de la Arauca, José Dingo, Olivares, Buenos Aires, Brisas del Llano, donde cayeron árboles y levantamiento de techos. El vendaval igualmente afectó al municipio capital donde varios árboles cayeron sobre la vía, incluso en pleno centro de la capital araucana. El sacerdote de la parroquia Santa Teresita pidió la ayuda de sus feligreses para que le ayuden a reconstruir el kiosco donde se realizaban las reuniones, pues el vendaval del pasado fin de semana lo tumbó, lo destruyó, llevándose consigo algunos elementos de ayuda audiovisual. La invitación es para que le ayuden con actividades y con colaboración económica para poder reconstruir este importante lugar. El domingo vendaval, pues el kiosco ya venía debilitado, tenía presupuestado cambiarlo y adelantó la caída del kiosco. Ese lugar de reuniones, de catequesis, de encuentros, el lugar de estar de la misma parroquia, pues tenemos unos comités que están trabajando y sobre todo que nuestra gente de Arauca es una gente muy colaboradora. Esta mañana lo decía por Medellano de Tenta, tenemos una comunidad viva en toda Arauca. Si usted se da cuenta, todas las parroquias que se emprenden acciones, la comunidad apoya. Entonces, ¿qué tenemos como plan para recuperar, para trabajar ya, proyectar la construcción de, no solo del kiosco, sino como de un salón parroquial que permita todas las labores de la comunidad parroquial? El próximo domingo ya los comités están organizando vender, creo que es arroz mixto, batollado, es uno de los dos. Y vamos a empezar a lanzar algunas rifas, desarrelámpago, algunas actividades, para concentrarnos en la construcción, en el levantamiento, mejor, de ese salón parroquial, que nos sirva para todas las actividades parroquiales. Estas ayudas, estas entregas, van a ser específicamente aquí en la parroquia Santa Teresita, no van a enviar a nadie, es importante aclarar eso. Sí, mejor que sea concentrado aquí en la parroquia, que se centralice, para que así, como usted lo dice muy bien, a veces hay gente que va en nombre de la parroquia, de otras personas, cuando no hay nombre de la parroquia, se identifican, llevan con qué identificarse. Pero en este momento se van a centrar todas aquí, o en los comités, la gente sabe que conoce muy bien a los diversos comités de trabajo, lo pueden canalizar con los dos padres, o a través de la Secretaría de la Parroquia Santa Teresita. Un camping musical adelantarán los estudiantes de grado 11 del Colegio General Santander en la zona verde de ese plantel educativo el próximo 22 y 23 de agosto, con el fin de recaudar recursos para culminar una técnica en turismo que están adelantando. Dieciocho estudiantes de los grados 11 de la institución educativa Francisco de Paula Santander que estudian turismo local en convenio con el Sena Regional Arauca, llevarán a cabo el 22 y 23 de agosto un camping musical, donde los invitados son los jóvenes del décimo y once de las diferentes instituciones educativas de la capital araucana. La coordinación del evento estará a cargo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía de Infancia y Adolescencia, y un instructor del Sena Arauca. Bueno, la invitación es para que nos acompañen este 22 y 23 de agosto a la actividad que vamos a organizar. Vamos a estar acompañados de la Policía, de la Defensa Civil, porque como sabemos la mayoría son menores de edad, entonces mucha responsabilidad para nosotros los estudiantes de información técnica en turismo. Vamos a pedirle a los estudiantes que quieran asistir que por favor lleven su camping, si lo tienen. Si no lo tienen, en el colegio vamos a estar alquilando unos campings por el valor de 2 mil pesos. ¿Pero primero tienen que comprar la boleta? ¿Qué tiene un costo? La boleta tiene un costo de 20 mil pesos. Son 20 mil pesos que, o sea, no están malgastados porque, recuerden, son dos días con las comidas incluidas y además de eso rifa una tablet. ¿Comienzan a qué hora y culminan a qué hora? Bueno, la actividad comienza a las 12 del mediodía del día 22 y termina a las 12 del mediodía del día 23. Hablemos un poco del desarrollo de este Camping Musical 2014. ¿Cómo va a ser la logística que va a estar dirigida por los cuerpos de socorro? Bueno, la policía va a estar organizando lo que son actividades y la defensa civil va a estar acompañándonos, prestándonos los campings y acompañándonos en esas actividades. Durante la noche se van a organizar películas de comedia, películas de terror. En la mañana nos vamos a levantar temprano a hacer ejercicio, a hacer actividades, competencias entre los colegios, como ya mi compañera lo había dicho, Santander, Santa Teresita, Cristo Rey, Simón Bolívar y Francisco José de Caldas. En este caso, los docentes, ¿quiénes están a cargo? ¿Quiénes están acompañándolos a ustedes en esta actividad cultural? Bueno, nos está acompañando el instructor Luis Higuera del SENA. Él hace parte de los instructores del SENA que dicta información local turística. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión de noticias. Gracias por preferir Canal 4, el canal de los araucanos. Canal 4, el canal de los araucanos.